Oigan, como no tengo una bandera LGBT, ya sé, le he fallado a la comunidad. Decidí que iba a ser la propia mía, así como ño, así que el día de hoy vamos a construir, a hacer, a hilachar, no, más bien, a... eso, a coser una bandera LGBT casera. Bienvenidos al taller de Descarados Oficial. Ok, pero primero, lo primero, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer nuestra bella y hermosa bandera? Acá está todo. Lo primero, obviamente, van a ser las telas de los colores del Rainbow. Con medio metro de cada una es más que suficiente. Cinta métrica. O un metro, en su caso. Tijeras, sí señor. Me faltó el hilo, pero ustedes se hagan de cuenta que aquí está apareciendo, hilo y aguja. Ok, de lo primero que tenemos que empezar a hacer es medir las telas para que nos queden exactamente de los 10 centímetros que queremos de distancia, cada uno de los colorcitos. Pero bebé, siempre es importante considerar un poquito más porque vamos a coser, entonces hay que dejarle unos 2 centímetros extras para que podamos utilizar ahí, de que nos equivoquemos, de que hilachemos, de que todo lo que tengamos que hacer nos salga bien. ¿Va? Mi papá me va a ayudar porque soy bien estúpida y no sé hacerlo. Muy bien, vamos a empezar haciendo las medidas. Vas a marcar 50 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Esto lo vas a repetir en cada uno de los colores de tu tela para que así tengas los listones que después vamos a unir. Yo te recomendaría que siguieras los colores conforme van en el arco iris, de esa manera sería más fácil que no te vayas a equivocar. Traza muy bien tus líneas para que así cuando estés cortando con las tijeras te salga perfecto. Yo marqué también el medio de la tela para así tener una línea muy, muy recta, aunque al final tengo que aceptar que no salieron tan derechas, ¿eh? Ok, bebés, ya tenemos listos nuestros trazos. Lo pusimos a 12 centímetros para que podamos tener espacio para ir cosiendo. Bueno, ahora viene la parte divertida. Vamos a coser 6 metros de tela. Así es, bebés. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es bien importante que consideren un asuntito. Miren, aquí tenemos ya la primera tela que va a ser naranja con rojo. Hay que irlo haciendo correctamente. Ah, ¿saben qué? Voy a poner este celular para que vaya grabando hacia abajo. Hay que checar muy bien que los brillos queden hacia arriba porque al momento de coserlo, lo vamos a coser por esta orilla, ¿no? Aquí. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a desdoblar y al momento de desdoblar esta parte va a quedar atrás. Los brillos arriba, los brillos abajo, ¿vale? Tengo que aclarar que soy pésima. O sea, pésima, pésima, pésima para coser. Pero miren, lo vamos a intentar por esto, ¿no? Mi mamá me explicó que lo ideal es que le vamos a hacer solamente una puntada. ¿Esto qué quiere decir? Que la puntada va abajo. Como vamos a hacer solamente enhebrar, que así se llama, o así me dijeron que se llamaba, solamente le vamos a hacer un nudito a la parte final de nuestra aguja. Oigan, yo como estoy muy ciega, pues voy a utilizar lentes y se van a ver con el ring light. Pero, este, si ustedes también están medio ciegas, hay una cosita que se llama, puta, no sé cómo se llame, que es esto. Esta cosita les va a ayudar a meterla en la aguja para poder enhebrar el hilo. Bueno, meter el hilo, no sé cómo se le llame. Pero esto funciona muchísimo si es que ustedes como yo no vemos muy bien la aguja, ¿ok? Entonces, ya tienen su aguja, la meten muy agustamente. ¿Dónde quedó mi aguja? Aquí está. Entonces, le van a hacer un hoyito al final, ¿no? Acá. De que acá está el hoyito, todo bien. De que acá está la anugación, ¿no? Entonces, vamos a empezar a agarrar nuestra tela, ¿no? Entonces, hay que buscar el lado más bonito, que esté menos jodida la tela, para que ese lado sea como el que va a quedar bonito, ¿no? Entonces, yo digo que de aquí lo vamos a empezar a hacer así. Unas me quedaron más grandes que las otras. Ok, voy a enfocar esto a, literalmente, ahí está. Ahí está, ¿no? Metemos la aguja. Puta, ya le metí los dos pedazos. No, espérense. A ver, ahí está. Ahí está. Muy hermoso. Ya se nos dobló la tela. Bueno, de acá nos quedó. Bueno, no sé, amigos. No sé si nos va a quedar, pero bueno. Entonces, ya hicimos aquí una pendejada, pero vamos a seguirle. Ustedes denle con cariño y con amor. Entonces, lo que van a hacer es como... Se le llama enhebrar porque vas como haciendo un churrito. Chale. Esto no está funcionando, pero miren, no importa. Lo vamos a hacer con amor, ¿no? Entonces, dijo mamá que tenía que hacer tapa. Che, madre. Oye, grabar y coser al mismo tiempo no está tan fácil, ¿eh? Ok, entonces lo que vamos a hacer es literar, meter, enfocar, meter, ¿sí? Como churrito. Ya se nos salió. Entonces, ahí. Luego, por aquí. Luego, creo que lo estoy metiendo muy separado. Chiquito, chiquito. Tiene que ser chiquito. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Que esto va a quedar como apretado, ¿no? Aquí, démosle un jaloncito. Vamos a jalar la uja. Ya se nos hizo un desmadre. Ya. No, espérense. A ver, ¿qué está pasando, amigues? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le estamos jalando. Muy bien. Muy hermoso. Muy pinche hermoso, ¿no? Qué puntada tan maravillosa. Pero bueno, ahí va. O sea, ahí va para que lo vayan viendo, ¿no? Entonces, al momento de que abramos... Nos quedó mal, por supuesto. Este, lo estoy haciendo muy mal porque nos quedó la cara incorrecta. O sea... Tal vez primero debí de haber tomado un curso de costura porque esto no me está saliendo, amigues. O sea, les estoy diciendo que tengamos cuidado con cómo vamos a abrirlo. Y miren de qué lado se ve la costura. Del lado brilloso. Todo mal. Voy a tener que volver a empezar. Espéren. No le hagan caso a nada de lo que acaban de ver. Vamos a volver a intentarlo. Voy a cortar. Oigan, aparte otro detalle. Yo compré satín y se deshilacha cabrón. O sea, vean la cantidad de... De esta pendejadita que sale. Viene el segundo intento. Tienen que estar los brillos contrapuestos. Exacto. Para que al momento de abrirlos, ahora sí queden bien. Sí. Es así. Ok. Perfecto. Ya lo entendimos. Muy bien, Diana. Órale. Ahí vamos otra vez. Venga. Vamos a darle. Ok. Ahí está. Vamos a meter el primer puntito. Puntito poderoso. Ahí está. Muy bien. Le damos otro puntito. Vamos con otro puntito. Ya la estamos cagando. ¿Qué está pasando aquí, amigas? ¿Qué está pasando? Ya lo hice mal. Por cierto, el significado del color rojo en la bandera significa vida. Rrrrr. Ok. Vamos a darle. Aquí ya nos quedó como churrito. Ustedes ven el churrito. Entonces le vas a dar jalar. ¿No? Vas a jalarle. Venga, 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 venga. Eso. Y aunque quedó churrito, lo que van a hacer es esto. Muy bello. Muy bello. Entonces ahora sí, cuando abramos, la costura va por dentro. ¡Oh! No salió. Sí, no salió. Perfecto. Muy bien. ¡Wooji! Entonces vamos a seguirle aquí. Luego ya cuando vamos a dar la última, le vamos a dar una. Y pasamos esto. Y ahí está. ¡Qué bello! Ay, no, creo que no quedó tan bello. Pero bueno, ahí le damos otra. ¡Clara que sí! ¡Otra! ¿Cómo de que no? ¿Otra? ¿Otra? ¿Quieren notar? ¡Clara que sí! ¡Otra! Muy bien. Ahí le damos otra. Terminamos, compadre. Terminamos. Le damos su bonita. ¡Ahí está! ¿No? Entonces, ¿cómo nos va quedando? ¿Cómo nos va quedando, amigues? Así. Si ustedes la abren, ya tenemos los lados brillosos. Muy que horrible. Muy mordido. Pero a esta todavía le falta darle una planchadita. Así que no está tan mal. No está tan mal. Entonces, tranquiles. Tranquiles, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué sigue? El amarillo. Sigue el amarillo. ¡Seas mamón! Esto va a ser una pinche chinga, amigos. El significado del naranja es salud. Lo estamos haciendo bien. Hay que verificar que los colores sean los correctos. Ahí estamos. ¿Qué desmadres hacer esto? Pensé que era más sencillo, amigues. Y por su parte, el amarillo significa la luz del sol que necesitamos para estar divines. Oigan, por cierto, hablando de la bandera. Ustedes saben que originalmente la bandera tenía ocho colores. Era el turquesa y el rosa, como rosita, pues sí, rosita bajito. Pero, fíjense que cuando Gilbert Baker la diseñó, cuando fueron a llevarla a la imprenta, no tenían los colores adicionales, esos dos colores. Entonces, la bandera se fue modificando al punto de que quedó, como la conocemos hoy, de seis colores, pero originalmente la bandera tenía ocho colores. Y así fue como se constituyó la bandera del orgullo, wey. Diseñada por el señor Gilbert Baker, que seguramente le está dando un infarto de verme coser esto, o sea. Y llegamos al color verde, que como se pueden imaginar, significa naturaleza. Se me salió la uja. Ya nos va quedando mucho mejor, ¿no? Ya se ve mucho más hermosa. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ay, qué arreglable. Hay unos pequeños detallitos que tiene todavía, pero bueno. Espero que a ustedes les esté quedando medianamente decente, porque a mí, más o menos, la verdad es que está bien pinche arrugada. Bueno, lo importante es que tenemos la intención de hacerla, ¿no? Ok, vamos con el azul. El azul en el significado de la primera bandera que hizo el señorazo Gilbert Baker, significaba arte. De hecho, también había azul celeste que se después se quitó, pero el azul celeste significaba armonía. Este es el arte, porque sí, como que la comunidad LGBT siempre se ha caracterizado por ser artística, por ser como, pues sí, de este género como... Somos creadores, la verdad. Sí somos creadores. Eso creo que es muy, muy vistoso de la comunidad LGBT. Entonces, me encanta, me encanta la idea del arte. Vamos a darle rapide. El violeta o morado hace alusión, literalmente, al espíritu humano, lo cual me parece maravilloso y muy, muy, muy bonito, porque, pues al final de cuentas, eso somos. Somos espíritu, somos energía, somos esa fuerza vital que nos hace movernos todos los días. Entonces, me encanta el significado del violeta. Creo que es de los más bonitos. Y, bueno, ya para acabar, ya estamos terminando. Fíjense que dicen las leyendas que Gilbert Baker se inspiró en la canción de Judy Garland de Over the Rainbow. Somewhere Over the Rainbow. Y me parece que sí, tiene mucha lógica que así haya sido, porque aparte es una canción hermosa. Somewhere Over the Rainbow. Estamos llegando al último tramo. El último, el último tramo. Estoy muy emocionada. ¡Qué chingón! ¡Woohoo! ¡Tun, tun, 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 tun! Últimas puntadas. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Jálale! ¡Ay, que todo salga bien! ¡Yay! Ahora sí, le damos su jaloncito de acomodo. Ya estuvo, amigues. Mira nomás, esta sí se deshilacho cabrón. El azul y el morado están hechos. Entonces, las últimas puntadas del amor. Las puntadas del amor. De regreso. Ahí va. ¡Ay, qué chulo! Cariñes míos, hemos llegado al final. La revelación, el momento de la verdad. ¿Nos salió? ¿No nos salió? ¡Averigüémoslo! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Wow! Estoy hiper pinches emocionada. Amigas, claro que nos quedó divinísima. O sea, claro que tiene sus pequeños defectos. O sea, no quedó perfecta. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Hay unos pedazos que están medio mordidos. Pero se logró, amigas. Se logró. Hay unos pedazos que hay que arreglar. Pero, por el momento, ¿quién creen que tiene su bandera del orgullo LGBT? ¡Tan, tan, tan! ¡We are the champions, my friends! Obviamente detalles. Miren, por ejemplo, esto quedó más largo. Entonces, aquí le voy a dar una recortada. Y después le voy a dar esta. Hay que darle... Miren, por ejemplo, aquí quedó espantoso. ¿Qué es esto? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a plancharla. Porque me dijo mamá que se tenía que planchar. Y ya después le empezamos a quitar toda esta deshilachada que tienen. No sé si la alcancen a ver. Pero esto se lo vamos a quitar. Y va a quedar espectacular. Y aquí viene la sorpresa, bebes. Ya que ustedes decidieron ayudarme a hacer esto. Pues miren, lo que yo voy a hacer es que esta. Esta me la voy a quedar yo. Pero mandé a hacer una. Bien hecha, bien cocida, con máquina, con todo lo que debe de ser. Para que mi hermana me la haga. Y entonces ahora sí, amigues, podemos tener una bandera decente. Esa bandera, alguno de ustedes se la va a llevar. Si quieren saber cómo va a ser el giveaway de esta bandera hermosa, del orgullo hermoso, hecha por descarados y firmada por descarados, me tienen que seguir en este momento en todas mis redes sociales. Y estar súper atentos porque ahí voy a lanzar la dinámica. En fin, bebes de la vida, del amor, de todo lo maravilloso de este mundo, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que les haya gustado, que hayan podido hacer su bandera. Y si es que la lograron hacer, por favor, etiquétenme en Instagram, en Facebook, en Twitter, o en donde ustedes quieran para que la pueda ver y podamos disfrutar de esto tan chingón que es el mes del Pride. Llena de cosas así. Oigan, y no se estrenen si no les salió perfecta. No importa, lo más fregón es que pudiéramos tener algo que lo representara y qué más chingón que hacerlo con nuestras propias manos. Yo ya me voy, pero como siempre, como cada instante de mi vida, les mando a ustedes chinga madral de besos, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en el siguiente video de Descarados Oficial. Bye. ¡Tum, turun, tum, 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 tum! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!